Habikab ue uba, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, segunda de Juan, capítulo uno. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, segunda de Juan, capítulo uno. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, segunda de Juan, capítulo uno. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Habikab ue ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús, ube itzib opon shun tenk animantes Jesús. Tu lez leek ulte totzotz haaluwa la aqbseche, uche nikihewa ulkubal jesukristotu chichol wazchava. Az hitoh le e taqbani likul. Tan haaluwa laa onbani likulink achaolink aey. E le e zkushbetestu ch uva antipanashujepan uva nikipanink achaolink aey. Ma ma la telezkuz cholnik inzahela walben zete, poro yebet inzah uva aalkuz lai intzi baben, pet a inzah uva aal lapen vil es, tu la yolon oz guvatzak, echez la mochi chibe u khani maz guvatzakil. Nik ez takaspenpani likul tanink a nimantez jesuz, ink a atzitsa, ink a cheseltan kub altiusz. Konec. 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 Konec.